En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el del Espíritu Santo, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. Aquí, Dios trino de amor, para pedir tu bendición y llenarnos de tu amor, estamos aquí. Dios nuestro Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el del Espíritu Santo, estamos aquí, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el del Espíritu Santo, estamos aquí. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días, Padre. Que Dios Todopoderoso nos bendiga abundantemente, con toda clase de bendiciones. Amén. Un saludo muy cordial a todos aquellos que se unen a nosotros a través de las redes sociales. Que Dios Todopoderoso les bendiga, donde quiera que se encuentren. De manera muy especial, oramos por los enfermos. Que Dios les dé fortaleza. Que Dios nos ayude en nuestras necesidades. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, de Jesucristo nuestro Señor, y del Espíritu Santo, que guíe a la iglesia, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Y dámosle perdón a Dios sinceramente a todos nuestros pecados. Amén. Con un corazón humilde, con un corazón arrepentido, digamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen. A los ángeles, a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos perdonas, porque nos amas mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor, ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos amas mucho. Tú que siempre nos ayudas, Cristo ten piedad. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Esta santa misa la ofrecemos por el eterno descanso de Luz de la Rosa, María Valentina Méndez Aguilar, Ana María Rojano Méndez, Andrés Santiago Méndez, Lucía Méndez, Luis Silva, Edgardo Troches, Álida Salas, Lorenza Restituyo, Florinela, por las benditas ánimas del purgatorio, por la salud de Samanta Ugalde, de Bertina, de Carmen Pérez, de Confesor Santiago. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial piedad los anhelos y súplicas de tu pueblo, ya que para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la Carta a los Hebreos Hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación del cual estamos hablando. Un salmo lo atestigua solemnemente diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Qué es ese pobre ser humano para que de él te preocupes? Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Todo lo sometiste bajo sus pies. Al decir aquí en la Escritura que Dios sometió todo, no le hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero si vemos ya que por un momento Dios lo hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda el bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección mediante el sufrimiento a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres cuando dice, hablaré de ti a mis hermanos en medio de la asamblea, te alabaré. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Diste a tu Hico el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hico el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hico el mando sobre las obras de tu Hico el mando sobre las obras de tu Hico el mando sobre las obras de tu Hico. Diste a tu Hico el mando sobre las obras de tu Hico el mando sobre las obras de tus manos. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Y todo lo sometiste bajo sus manos. Diste a tu Hico el mando sobre las obras de tus manos. Pusiste a tu Hico el mando sobre las obras de tu Hico el mando sobre las obras de tu Hico el mando sobre las obras de tus manos. Pusiste a tu Hico el mando sobre las obras de tu Hico el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hico el mando sobre las obras de tu Hico el mando sobre las obras de tu Hico el mando sobre las obras de tus manos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿qué quieres tú con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un fuerte grito, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, la primera lectura y el Salmo manifiestan la grandeza que hay en el ser humano. Qué grande es el ser humano, criatura de Dios, oh Señor bendito. Lo has creado poco inferior a los ángeles, dice el texto. Lo has coronado de gloria y majestad. Le ha dado el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él, el ser humano para darles poder. Todo lo pusiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y cabras. Los animales salvajes. Las aves del cielo. Los peces del mar. Que recorren los caminos de las aguas. Y hace una comparación y dice, es lo más grande de la creación, el hombre. Porque Dios lo ha creado a imagen y semejanza suya. Cada persona es un misterio. Cada persona es una creación única de Dios. Y Dios nos ha creado para que estemos en comunión con él, para que vivamos con él, para que lo conozcamos a él, para que lo amemos y le sirvamos a él en nuestros hermanos. Él quiere participar o hacernos partícipes de su gloria eterna. Por eso envió a su Hijo único para que venciendo la muerte pudiéramos tener vida eterna. Bendito sea Dios. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no alabarlo? Reconociendo que nos ha creado a su imagen y semejanza. Que somos criaturas poco inferior a los ángeles. Lo que puede dañar al hombre es el pecado. Es la desobediencia a Dios. Es apartarse de Dios. Y no son pocos los que se apartan de Dios para siempre. Pero la voluntad de Dios, el deseo de Dios es que todos vivamos en comunión con él. Que vivamos y sigamos sus enseñanzas. Y que participemos de su gloria. Bendito sea Dios. Que nos ha invitado y nos ha incorporado a su familia y a su vida divina. A su vida trascendente. Eterna. En Jesucristo. Bendito sea Dios. Que nos ha creado a su imagen y semejanza. Que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Que ha enviado a su Hijo Jesucristo. Que le obedecen hasta los espíritus inmundos. Dice el Evangelio. Es que todo está sometido al poder de Dios. No hay nada que pueda tener más poder que Dios. Por eso nosotros, los hijos de Dios, no le tememos a nada. Cuidado con la superstición. Cuidado con andar creyendo en brujas y cosas que no tienen sentido. Si estamos con Dios, si Dios está con nosotros, nadie contra nosotros. Ni nadie nos puede hacer daño. Ni nadie puede echarnos un malificio. Eso se queda para los que no tienen fe. Porque Jesucristo tenía todo poder y tiene todo poder y tendrá todo poder en el cielo y en la tierra, en nuestra vida. Si nosotros acudimos a Él, si estamos con Él, nadie puede hacernos daño. Porque Él tiene todo poder. Hasta los espíritus inmundos, dice, le obedecen. Aquel espíritu se retorcía, retorció aquel hombre y con un grito salió de Él por orden de Jesús. Y todo el mundo quedó asombrado, admirado. Y se preguntaban, ¿pero qué es esto? Esta autoridad que tiene, este es el Hijo de Dios. Jesucristo, el que vence la muerte, el que vence el pecado. El que nos hace partícipes de su vida divina. De la eternidad, de su gloria. Bendito y alabado seas el Señor. Bendito sea Dios, que nos permite participar en su vida divina. Siendo de nosotros tan pequeños, nos ha hecho tan grandes por la dignidad de hijos de Dios que hemos recibido desde el bautismo. Bendito sea Dios, que Él nos libre de todo mal. En Él ponemos nuestra vida, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestra salud, nuestras preocupaciones. Todo lo ponemos en manos de Dios, porque Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Señor, míranos con bondad, míranos con misericordia. Qué admirable es tu obra, Señor, en toda la tierra. Pero más admirable el hombre, que lo has hecho poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Y le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Bendito y alabado seas por siempre, Señor, dueño nuestro. Solo Tú tienes todo poder en el cielo y en la tierra. Míranos con bondad, líbranos de todo mal. No permitas que caigamos en la tentación de alejarnos de Ti. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El mundo es un desierto de aguas para el alma y puede producir. Y en ese desierto de aguas para el alma y puede producir. El mundo es un desierto de aguas para el alma y puede producir. Y en ese desierto de aguas para el alma y puede producir. Y en ese desierto mi alma transitaba muriéndose de sed. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese desierto de aguas para el alma y puede producir. Y ahora soy feliz, el agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé, y desde ese momento has transformado mi alma, y ahora soy feliz. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé, y desde ese momento has transformado mi alma, y ahora soy feliz. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos Señor que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo, por la cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y fuente de vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Oh, santo, 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 en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna, 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 Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Te alabamos Padre Santo porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor La imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero Para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado Y cuando por desobediencia perdió tu amistad No lo abandonaste al poder de la muerte sino que compadecido tendiste la mano a todos Para que te encuentre el que te busca Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas Los fuiste llevando con la esperanza de salvación Y tanto amaste al mundo Padre Santo Que al cumplirse la plenitud de los tiempos Nos enviaste como salvador a tu único hijo El cual se encarnó por obra del Espíritu Santo Nació de María la Virgen Y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado Anunció la salvación a los pobres La liberación a los oprimidos Y a los afligidos el consuelo Para cumplir tus designios Él mismo se entregó a la muerte Y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida Y porque no vivamos ya para nosotros mismos sino para Él Que por nosotros murió y resucitó Envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes A fin de santificar todas las cosas Llevando a plenitud su obra en el mundo Por eso Padre te rogamos Que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas Para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna Porque Él mismo llegaba a la hora en que había de ser glorificado por ti Padre Santo Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Y mientras cenaba con sus discípulos tomó pan Se bendijo Lo partió y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de Él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el fruto lleno de Tomó el cales lleno del fruto de la vida Le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de Él Porque este es el cales de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Dios mío Glorio Y alamado Y alamado Y alamado Y alamado Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y el descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio. De tu servidor, el Papa, Francisco. De nuestro obispo, Nicolás. Del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos. De los oferentes y de los aquí reunidos. De todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios. Con su esposo San José, con los apóstoles y los santos. Y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Libra de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino en la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Ayer le di que adiós, a mi vida pasada, ayer le di que adiós, al pecado que mi vida agobiaba, y es que hoy encontré, un salvador, Jesús llegó a mí, y me llenó, con su amor, ayer le di que adiós, al amor pasajero, y di la bienvenida, al amor verdadero, y es que hoy encontré, un amigo fiel, Jesús llegó a mí, y me llenó, con su poder, Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad, y ahora es Él, quien me acompañó, hizo brillar su luz, y huyó de mí, la oscuridad, y ahora soy feliz, cantando de su amor, y de su paz, y ahora soy feliz, cantando de su amor, y de su paz, Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad, quitó la soledad, y ahora es Él, quien me acompañó, hizo brillar su luz, y huyó de mí, la oscuridad, y ahora soy feliz, cantando de su amor, y de su paz, y ahora soy feliz, cantando de su amor, y de su paz, ayer le dije adiós, al amor pasajero, y di la bienvenida, al amor verdadero, y es que hoy encontré, un amigo fiel, Jesús llegó a mí, y me llenó, y me llenó, con su poder, Jesús secó mis lágrimas, me dio, lo que anhelaba, quitó la soledad, y ahora es Él, quien me acompaña, hizo brillar su luz, y huyó de mí, la oscuridad, y ahora soy feliz, cantando de su amor, y de su paz, cantando de su amor, y de su paz, y de su paz, por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente, con una vida, que te sea agradable, por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor, está con ustedes, y con tu espíritu, la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre, Amén, podemos continuar, en la paz del Señor, demos gracias a Dios, saludemos a la Santísima, Virgen María, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén, Santa Rita, ruega por nosotros, San Arcadio, ruega por nosotros, que tenga un lindo día, gracias Padre, igual, he decidido, seguir a Cristo, he decidido, seguir a Cristo, he decidido, seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la cruz delante, y el mundo atrás, la cruz delante, y el mundo atrás, la cruz delante, y el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, he decidido, seguir a Cristo, he decidido, seguir a Cristo, he decidido, seguir a Cristo, No vuelvo atrás, no vuelvo atrás El Evangelio tengo por norma A Jesucristo como a mi vida Y a María como ejemplar Y a María como ejemplar He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás ¡Santo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!